Este Game Boy puede jugar títulos de PCP. El JKD Mini Plus tiene una forma muy compacta, pero lo que la hace más especial es que puedes agregarle módulos como estas palancas análogas para jugar con mayor comodidad. Además de los botones y gatillos típicos, tiene dos botones extras para jugar en modo vertical. Y puede emular todas las consolas clásicas 2D, además de algunas 3D como el PlayStation y PCP. Puedes comprarlo por $117 dólares que serían alrededor de $2,100 pesos mexicanos. Comenta si a ti te gustaría tenerlo. Bienvenidos a Un Poco Gamer. En este video descubrirás cómo es un Nintendo 10 de una pantalla, el primer teclado triple del mundo, como es la PC Gamer de tu compa que se cree soldado de Call of Duty, y el Xbox más feo con RGB que has visto que cuesta casi $20,000 pesos. Esto pudo pasarle al Nintendo 10 que todos conocemos y un viajero en el tiempo estornudaba. Todos sabemos que el Nintendo 10 tiene dos pantallas, literalmente esta en su nombre. ¿Pero alguna vez te preguntaste cómo se vería y funcionaría si solo tuviera una? Este es un mod bastante común para cuando tu Nintendo 10 se daña, y consiste en retirar cuidadosamente la parte superior de la consola. Claro que también puedes ponerte creativo y hacer todo esto para hacerlo ver más limpio. El resultado es una pantalla perfecta para jugar juegos de Game Boy en una pantalla de mejor calidad. Comenta si te animarías a hacer algo así a tu Nintendo 10. Este es un triple teclado que no debería de existir. Imagina un teclado con más de un metro de largo, con 180 teclas, y que pueda ser usado por más de una persona a la vez. Pues este youtuber lo hizo realidad. El proceso fue realmente extenso, desde la colocación de los switches, el proceso de soldado y el ensamblado. Y el resultado final es un teclado triple que puede ser usado para juegos multijugador. No es la idea más práctica, pero definitivamente es algo único de ver. Comenta si tú le agregarías algo más a este teclado enorme. Así es como se ve la PC Gamer de tu amigo el más alucín. O al menos así es como nos la imaginamos. Este gabinete de la marca Lee Kuang cuesta 550 dólares, que serían más o menos 10 mil pesos mexicanos, y tiene una de las formas más raras que jamás has visto. Puedes montar las motherboard más grandes del mercado. Tiene espacio de sobra para almacenamiento y espacio para refrigeración líquida. La mayor desventaja que tiene, aparte de ocupar mucho espacio, es que a pesar de su precio, no incluye ventiladores. Comenta si de verdad te comprarías un gabinete como este. Si te gustan estas curiosidades gamer, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para un video nuevo cada semana. Este es el Xbox más feo que existe y cuesta mil dólares. Por mil dólares, que serían casi 20 mil pesos mexicanos, podrías comprar este Xbox Series X con RGB. La persona que lo creó cortó sin mucho cuidado ventanas en los costados de la consola y lanzó una tira LED en su interior para intentar hacerlo más gamer. Y por si aún no era lo suficientemente feo, el creador decidió darle un toque extra al Xbox agregando una planta con una forma bastante sospechosa. Y así es como se ve el Xbox una vez que lo enciendes. Pero bueno, al menos incluye un control para poder cambiar el color de las luces. Comenta si alguna vez has visto una consola más fea que esta. Si te gustaron estas curiosidades gamer, no puedes perderte este video que está apareciendo en pantalla. Dale click. Nos vemos en este video.